¡Suscríbete al canal! Os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Si queréis añadir el juego a vuestra lista de seguimientos en Steam Para que esto os avise cuando el juego esté disponible Y en su versión 1.0 y demás Lo tendréis en la descripción Me ayudáis a mí, ayudáis al desarrollador, ¿de acuerdo? También saldrá una tarjetita por arriba Si estás en PC, no sé si sale también en móviles Para que... ¡Ay, mi nariz! Para que añadáis el juego a vuestra wishlist, ¿vale? Simplemente eso No tenéis que comprarlo, esas cosas Simplemente con que lo añadáis a vuestra lista de seguimientos Le hacéis un enorme favor a los desarrolladores a través de Steam, ¿de acuerdo? Utopia Colony Colonia Utópica, ¿vale? Es un juego de minería espacial en Marte En el que, bueno, aparte tendremos que sobrevivir Y supongo que habrá algo Alguna historia que se desarrolle un poco De forma paralela Y, bueno, ya veremos, ¿vale? Joder, directamente así, sin intro ni nada ¡Pum! ¿Te imaginas que tienes que esperar aquí horas hasta que esto aterriza? ¿Es esto del gameplay? ¿Ver cómo aterriza la nave? ¿O la cápsula? Un poquito, ¿no? Eso parece Bro Ah Ah, hay una pantalla de carga Me acabo de enterar ahora, coño Pues está muy bien Me imagino que es una forma de De generar el mundo de forma paralela En la pantalla de carga, ¿no? Lo que no sé si el mundo es procedural o... ¿O qué? Hola A ver, creo que tarda mucho Porque tengo el juego instalado en el disco duro mecánico En lugar de en el SSD Yo es que en el SSD tengo instalado muy pocas cosas El Windows, el Photoshop y poquito más ¿Sabes? No tengo un SSD de almacenamiento Me lo tengo que comprar Porque además el disco mecánico que tengo Que es en el que instalo todos los juegos Lo tengo ya un poquito saturado Y tiene ya como 10 años el disco O sea que yo creo que dentro de nada me dice Bye-bye ¿Está petado el juego? O sea ¿Se habrá quedado petado? No Bien Vale Bien Finalmente estoy en Marte Wow Miren este panorama Ahora el personaje Puedo ver mi módulo de hábitat allí Vale Puedo sprintar ¿Puedo entrar de nuevo aquí? No Tenemos mapa Lo cual está bastante guay Me gusta que tenga un minimapa, eh Me gusta mucho Eso me gusta Tenemos oxígeno La mochila está al 0% Comida 100 Agua 100 El oxígeno va muy rápido Tenemos un mapa de coordenadas arriba Vale ¿La escucháis? Voy a subir un poco el volumen Vale Music El voice está a tope Vale Voy a subirlo otra vez de Windows Que lo bajé bastante en el menú Porque estaba súper alto Voy a ir al módulo de hábitat Lo que veo Que es un páramo estéril, eh Parece que no hay nada Quizás esté por debajo Lo que tengamos que hacer Estoy viendo algo ahí al fondo ¿Esos son rocas y cosillas? Sí, ¿no? A ver ¿Esto qué es? Ah, vale Es que no sale ningún botón Le he dado a la E Por pura inercia, ¿sabes? Backpack 30%, 40% Me voy a llenar la mochila de piedras Entera, eh Esto es cobre 80% 90% Tengo una mochila petada, ¿no? Pues esto es como veo Lo que tengo en la mochila Vale Aquí recargamos el oxígeno Drop off Vale Ha soltado todo aquí Management Vender Todas las menas Y el precio va fluctuando 400 por unidad Comida Incrementa Alimentario y comida Un 10% 500 créditos Tengo 0 créditos Agua Mejorar la capacidad Del traje Mil créditos O sea, si vendo 400 por unidad Es una barbaridad, ¿no? Si lo vendo todo 4.000 O sea, ya estoy forrado Comprar Comprar O sea, me acabo de comprar Traje de nivel 1 Y de nivel 2 Eh, vehículo rover 15.000 30.000 Station upgrade 10.000 30.000 Vale Panel solar 2.000 20.000 Vale, vale, vale Vale, vale, vale O sea, que tienes que ir comprando Tienes que ir comprando las cosillas Poco a poco, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es un evento? Esa gente, ¿quién es? Delivery complete Ah, vale Lo que he comprado ¿Ha cambiado el traje? Sí, ¿no? Ha cambiado, ¿no? El traje Me suena Me suena que sí Vale, si vuelvo a recoger esto Copper War Ahora tengo mucha más capacidad ¿Lo veis? Ahora ya no se llena tan rápido Y el oxígeno no baja tan rápido Creo Lo que El yacimiento este de Cooper O de cobre Ahí hay más yacimientos Al fondo, ¿no? Por lo que estoy viendo Es infinito Este yacimiento O sea Esta poca piedra que hay aquí Es infinita Ah, no Lo he conectado Dos unidades Ok Aquí hay más Ore drop off Esto es para soltarlo aquí, ¿no? Lo que voy consiguiendo Puedo soltarlo ahí Sin necesidad de entrar en la base Backpack And the suit Agua y comida Es fácil That is easy Vale, pero podemos encontrar Esto que es, por cierto Podemos encontrar diferentes cosas Es grande Marte, ¿no? Me imagino que más allá habrá minerales diferentes Lo que me extraña es que no haya nada que construir ¿Sabéis? Vale, déjalo ahí Dos unidades ¿Y esto qué es? Silicate ore Eso es nuevo Silicio, ¿no? Silicate, creo que es silicio De hecho, ya es lo que hemos recogido Estoy grabando, tengo audio Ahí hay otro yacimiento Después, más allá Creo que hay algo Pequeñito En la base de la montaña ¿Lo veis? Y encima hay otra cosa también Allí creo que hay más No, allí no hay más yacimientos No los veo Vale Sí, el oxígeno baja muy lento ahora, ¿eh? Trece unidades he depositado Me gustaría pillar el rover Y vehículos, ¿sabes? Primero lo analiza A ver qué es Y luego lo empieza a recoger Vale, yo supongo que el Silicate Se venderá mucho más caro, ¿no? Que el Cooper Bueno, tampoco es mucho más caro Pero sí más caro Después tendremos que ir a por aquel Qué lento me baja el oxígeno, ¿eh? Es que no me baja, tío Eh, si salto voy más rápido Joder, que si voy más rápido Joder, que si voy más rápido Hasta luego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el punto de extracción? Hay que pillar un extractor Hay que pillar un extractor ¡Hierro! ¿Por qué me ha subido el oxígeno En la máquina de fuera? ¿Será por el área de la base Que se te regenera el oxígeno ahí? ¿O es en esa máquina Donde se te regenera el oxígeno? Y por cierto ¿Quién me trajo Las compras que he hecho? O sea, hay más gente En el planeta, entonces Así que esto no parece hierro Esto parece silicio Me encanta como salta Es un DAP al saltar ¿Veis? Se me recupera todo el oxígeno Cuando utilizo la máquina Vale, pillemos esa reserva de allí A ver si es algo nuevo Ahí hay más cosas también A ver, vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué material es este? Aluminio Estamos consiguiendo Un montón de cosas distintas Vale, con todo lo que estoy pillando Me voy a forrar, ¿no? Me está gustando mucho La premisa que ofrece el juego O sea, el ser Un colono en Marte Uno de los primeros habitantes Del planeta Ahí desarrollando la base Y tal Pinta muy bien Lo que estoy viendo Que por ahora Hay muy poca diversidad De, pues, de acciones El mapa está muy vacío Evidentemente Es Marte Pero quizás Si le hubiese puesto Un concepto más De terraformación Cosas que construir Y demás Pero Démosle tiempo Vale ¿Qué puedo vender? Podemos vender El silicate Vale 100 16.000 Me acabo de forrar Vale Podemos comprar El traje Nivel 3 Capacidad No Explorar el área Más rápido Con el rover Vamos a comprarlo ¿Eh? Ya tenemos el vehículo Supongo que con esto Ahí viene Escape to skip Pero da igual Vale ¿Dónde está mi rover? A ver Qué guapo, ¿no? ¿Cómo? Vale ¿Cómo lo uso? Ahora Logres bloqueado Rover Pero No No tiene Combustible ni nada Explorer Está muy bien hechos Los Presionas C Para activar El modo de crucero Ah, qué chulo O sea, activas el modo crucero Que acelera solo ¿Vale? Aquí no me baja el oxígeno Aquí dentro Y no usa combustible Parece ¿Esto qué es? Ah, hierro I don't know Abajo hay más cosas ¿Eh? Pero es todo yacimientos No hay nada más Me recuerda un poco A los juegos Procedurales ¿Sabes? Los de clicks Como el kiwi clicker Que lo subí hace un par de días O cookie clicker Cosas así Que solo tienen una mecánica Que es progresar hacia adelante Y esto es lo mismo, ¿no? Y ver Simplemente Todo lo que Dispone el juego ¿Puedo depositarlo aquí? Oh, que lo deposito en el coche Mmm Qué cómodo Aluminio Aluminio es súper barato, ¿no? Como que no merece mucho la pena ¿Qué otros materiales habrá? Me gustaría que el mapa se pudiese expandir A ver ¡Coño! ¡Coño! A ver Va para abajo Al cañón este de aquí abajo Water extraction point Eso me imagino que lo podremos construir Más adelante, ¿no? Silicate Lo podemos construir más adelante Los Los esos de agua, supongo Recolecta esto Y nos vamos, ¿vale? Bueno, nos vamos a Explorar Voy a ver Qué ofrece el planeta Más allá de De este cráter Y de donde me encuentro En mi base Y ya está Y el water extraction Es simplemente pues para tener Fuente de agua Ilimitada, ¿verdad? Y no tener que comprarla Vamos a explorar Ah, que no puedo subir por aquí Pero bueno, hijo Me tiene fuerza a esto, ¿no? Vale, por aquí sí ¿Te imaginas que no puedo subir? ¿Y el coche se queda bloqueado? ¿Te imaginas que no puedo subir? ¿Te imaginas que no puedo subir? Vale, sí puede Le falta un poco de fuerza al coche Le falta Le falta bastante fuerza al coche Para ser un vehículo espacial Tío, que tiene que moverse Por situaciones Muy complicadas Por terrenos muy difíciles Le falta fuerza Vale, no veo más yacimientos ¿Qué pasa? Ahí hay uno ¿Qué es esto? Highcarp ¿Qué cojones es Highcarp? Esto es nuevo, ¿eh? Es que te juro que me gustaría ir más allá Pero es que me da miedo que el coche me deje tirado Aunque creo que lo puedes recuperar Me pareció haber una opción que ponía recover 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 ¿Hover? ¿Roger? Roger Oh Moving out Me gusta que el personaje vaya Hablando Esto es silicate, ¿no? A ver Aluminio Aluminio O El aluminio es lo más barato, ¿no? Tío, estaría muy bien que el mapa se ampliase Para poder ver que hay más allá Recogido Moving out ¿Había más vehículos? Tío, que no puedas subir por aquí Te juro que me estás robando Que no puedas subir por ahí el coche Me estás robando Bueno, esto será lo mismo del Hewn ese Silicate Es que no hay forma de diferenciar las rocas Son todas iguales O sea, todas comparten el mismo El mismo Sprite ¿Sabes? El mismo diseño Pero tienen materiales diferentes Cada uno Vale, pillamos ese de allí Y nos vamos a casa A ver qué podemos comprar Con esto que hemos conseguido Nice ride ¿Y esto qué es? Hierro Hombre, hierro es caro, ¿no? Lo que me ha resultado más caro Por ahora de vender Ha sido el bronce O sea, el cobre, perdón Eso sí, lo que más caro vendió ¿Ya? Qué poco Cinco unidades Estaría bien poder mejorar La velocidad de recolección Si pudiésemos mejorar La velocidad de recolección Iríamos infinitamente más rápido ¿Te imaginas que no puede subir esto el coche? Ah, le cuesta Vale Vale, supongo que todos estos ore Me los transferirá A la base ¿No? Ya, de paso recogemos esto Water extraction point Me gustaría ver eso, ¿eh? Lo de la fuente de extracción Y ver qué más ofrece el juego Porque por ahora La mecánica es Minar, 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 minar Y poco más que minar Dame algo más, por favor Allá hay un yacimiento Allá arriba, ¿eh? Esto era silicate, ¿no? Silicate ore Allá arriba hay un yacimiento Hombre, la superficie de Marte Está muy bien hecha Faltan las estrellas Aunque, bueno Supongo que por todo el Lo que hay arriba, tío Esa atmósfera de arriba No se vea lo que hay Vale, recogido Aquí hay un yacimiento, ¿eh? Te lo juro Voy más rápido saltando A ver qué hay más para allá Es que no hay nada más, tío O sea, esto es todo Esto es todo A ver, es Marte ¿Qué coño quiero? ¿Sabes? ¿Qué espero de Marte? Que hayan cascadas Y bosquecitos Y pandas Esperamos Vale, vamos a coger esto Vamos a llevarlo a la base ¿Cuánto dinero me das? ¿Y qué puedo comprar con eso? ¿Estructuras? ¿O quizá un vehículo nuevo? Lo del rover está guay Pero que no puedas subir ciertas cosas con él Le falta fuerza, coño Le falta tracción a ese bicho Vale, ¿Dobas? Ahí está Es que voy más rápido saltando Tócate la polla Vale, vámonos ¿Y mis cosas? ¿Cinco unidades solo? ¿Cómo que cinco unidades solo? ¿Todo lo que recogí ¿Dónde está? 1500 ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Y eso? ¿Qué me han traído? ¿Si es que me han traído algo? Management Oye, ¿y mis cosas? ¿Aquí? No Espera un momento ¿Y todo el lore que he cogido Que estaba en el coche? ¿Ha desaparecido? ¿No? Tiene que ser un bug, ¿no? O sea, ¿de qué me ha servido pasarme minando? No, aquí tiene que haber un error, ¿eh? ¿Cómo recupero Las cosas que hay en el coche, tío? Carry all Ah, transporta y despliega estructuras Con el... Con el este, ¿no? Station upgrade Expand ground floor Con 10.000 Expansiones Panel solar Mining rig Desbloqueas un rig De minería Con el ore Extractor de agua Storage upgrade Extractor de roca Greenhouse Para producir comida, tío Contratar un investigador Minería de metal Recover roger Get a system with rovers Vale, me estás jodiendo, ¿eh? O sea, todo lo que había en el rover Lo he perdido O sea, me estás jodiendo No entiendo O sea, todo lo que he depositado Se ha perdido Pues eso no va a ser ni puta gracia, tío Literalmente Todo lo que he depositado Se ha perdido ¿Y sabes qué es lo peor? Ah, drop it off 100 units of yore ¿Dónde lo he soltado? A ver Vale Estaba en el coche Pero no había ningún botón O sea, he tenido que pulsar Un montón de botones No sé qué botón pulse Te lo digo, ¿eh? No tengo ni puta idea Eh, ¿qué podemos hacer? Space suite, no Eh, rover ¿Podemos mejorar la station? Cuesta mil Diez mil, perdón Producción de poder del panel solar Un rig de minería No estaría mal Ah, pero no me deja Igual tengo que mejorar La base Espérate Quiero mejorar la base ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde era? Station A ver cómo es Vienen tres ahora, ¿eh? Es más grande, ¿no? Hostias Mira con su mesita aquí para las reuniones ¿Esto es algo? Mi puta idea Lost sea area Qué guapo Hostia, qué bonita ha quedado, cabrón Ha quedado bonita Comandante Sala de control A ver Marketplace Aquí puedo ver las unidades que tengo, ¿no? El magnesio El silicate Hicarp El hierro El aluminio Cooper Esto fue lo primero que conseguimos Que era lo más caro Oro Platino Deuterium Magnesio refinado Ah, el magnesio refinado es lo más barato, ¿no? Hostia, el deuterium es lo más caro Pero para encontrar eso Voy a tener que alejarme un cristo, ¿no? Y esto es la salida, supongo Poder al 50% ¿Sabes lo que te digo? No, no voy a ir con el coche O sí Es que el coche no llega nada lejos El coche es un asco A ver Un poquito más antes de cerrar vídeo, chicos Me he enganchado, ¿eh? Me he enganchado A lo tonto A lo tonto me he enganchado Vale Vamos a ir todo lo lejos que me permita ir el coche Todo lo lejos que pueda ¿Vale? Cuando llegue a un punto donde el coche ya no puede pasar Lo que... No sé qué botón pulse antes para que soltase Creo que tenía que acercar el coche al depósito, quizás, ¿eh? Vale Aquí hay yacimientos ¿Esto qué es? Silicate Silicate ¿Te lo puedes meter? ¿Sabes por dónde te lo puedes meter? Vale ¿Y cómo sé? Mierda ¿Cómo me oriento? High carb Esto es lo más caro Por ahora Vale La línea recta hacia allí Ah, mira Se ve la base al fondo De las lucecitas Una tormenta de polvo O sea que hay eventos meteorológicos Buena Hay un poco más Así que con esto no puedo explorar Ni de coña, tío Con esto no puedo O sea, ni de putísima coña Ah, se ha ido Ya está Logra bloqueado Survivor ¿Qué es eso? Sobrevive a la nube de polvo Bien, ¿no? Supongo que también hay oro Y cosas así A ver ¿Qué es esto? Copper Copper está muy bien Vale Vamos a entregar todo esto ahora Vamos a darle agua, tío Vamos a entregar todo esto, ¿vale? Qué guapo, tío Para allá ahí No veo nada, tío Es que solo hay polvo, ¿eh? ¿Sabes qué? Que estaría guapo Porque ese tornado Hay de polvos Y rayos Vale, quiero ver ¿Qué son estos dos asentamientos? Estos dos yacimientos A ver Hierro Iron ore Vale, me piro Vámonos Estaría guapo poder abrir el mapa Insisto Poder abrir el mapa Marcar puntos En plan, mira Aquí encontré un yacimiento de esto Para poder Solar flare detected Rúa 50 ¿Cómo? Hay que ir para allá Más para allá Solar flare En T 570 segundos Creo que no voy a llegar, ¿eh? Está demasiado lejos Solar flare Es como una tormenta solar, ¿no? En 500 Que sí, que estoy yendo, tranquila Además Vamos a ver qué es esa mierda de allí Es un refugio, realmente Parece como una pequeña Igual es una pequeña ciudad Igual es donde vienen los rovers Cuando compro y construyo cosas, ¿eh? En 510 segundos Que sí Pero porque mi base No sirve para defenderme de eso, tío Joder, qué árido todo, tío ¿Te sientes tan solo en este juego? Realmente te sientes solo, ¿eh? Que sí, que la radiación Que sí, que te calmes Que estoy yendo lo más rápido que puedo, ¿eh? El coche no da para más Me da tiempo de sobra Me da tiempo Me da tiempo de sobra, me da tiempo de sobra Por esto no hay ni un yacimiento por aquí La casa a un kilómetro y medio ya Y esta a un kilómetro ¿Qué es, hija? Cálmate Comida muy bien Agua también Poder, bueno ¿Es un yacimiento? Lo que está ahí en medio ¿Sabes que estaría guapo? Meterle monstruos al juego Que igual No encaja, ¿no? Con lo... Con la experiencia De ser un colono en Marte Que de repente metas monstruos Pero ¿te imaginas que de repente Conviertes a este surbi En un juego de miedo? Realmente En el que haya monstruos Que salgan en los... En los rollos estos meteorológicos A ver, ¿qué es esto, por cierto? Aluminio Nah, aluminio es un asco, ¿no? Es un... Cinco minutos, ¿no? Ah, cinco minutos Llegó de sobra, cabrón Me pregunto si el mapa es aleatorio Ah, mira Lo veo en la base Que sí, relájate, hija Da tiempo, tranquila ¿Esto qué es? No es nada esto, ¿eh? Me pregunto si el mapa es aleatorio Procedural O es fijo Para todo el mundo ¿Sabes? El mismo El mismo mapa, ¿sabes? Mira, me estás estresando ¿Te quieres callar? Vale, no puedo entrar por ahí, ¿no? Tengo que entrar caminando, creo Por aquí Voy a dejar el coche aquí Vamos a dejarlo bien aparcadillo, ¿no? En plan así Aparcado Que te calles ya, pesada ¿Que está del otro lado? No, está aquí A ver ¡Uh! Un asentamiento aquí en la nada Ya estoy, tranquila Ya estoy aquí Logres bloqueado Rúa 51 Visita Rúa 51 ¿Qué es este lugar? Es un refugio más Está excavado en la piedra Qué guapo, tío So, this is Rúa 51 This is where they used to mine Aquí minan de euterium Me pregunto si queda algo, dice Del de euterium, ¿no? A ver aquí abajo Aquí minan el de euterium ¿Aquí hay algo? No ¿Les puedo robar el de euterium? ¡Eh! De euterium Esto era lo más caro Custaba creo que 5.000 cada ore Solo puedo llevarme uno Ah, vale Unos cuantos, ¿no? De cada uno Como esto te forra Esto lo llevas Lo vendes Y ya está Eres rica Eres la persona más rica de Marte Literalmente A ver ¿Ya ocurrió la solar flare? Realmente quería verla Corres A ver No entiendo Refinen 5.000 o de euterium Ores Refinando Una refinería de deuterium ¿Y esto qué hace? Que sí, vale Lo refina ¿Y qué? No sé para qué sirve Supone que refinarlo Es convertirlo que en lingotes O algo así A ver arriba ¿Qué hay? Eh Lore Mi nombre es Joaquín Rodríguez Trabajaba en Rueda 51 Desde el 4 de noviembre de 2031 Hasta el marzo 27 del 2033 Soy de Nueva California Después de 1116 días Puede ser Horas No sé qué He servido 8 años en la armada Blah, blah Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Me da un poquito de pena No leer todo esto, ¿vale? Paso parte Paso gran parte de mi tiempo Minando Estoy solo de nuevo Duermo bien por las noches Me siento bien Es la historia de este tío Vale, voy a dejarlo por aquí Creo que el juego tiene mucho que ofrecer Creo que ha planteado unas bases y una premisa muy chula Simplemente tiene que seguir trabajando en ello Creo que sacar el juego tal como está Es un juego que te puede dar una hora, dos horas de juego y lo dejarías y te olvidarías de él Vale, entonces para mí es una pena que saque el juego así Creo que debería darle más tiempo, pulirlo mucho más, darle uno o dos años más de desarrollo Añadir más estaciones como esta, más lore, una jugabilidad mucho más fluida Porque se nota muy tosco en muchas cosas Recibió 40.000 créditos de refinar de Euterium Hostias Y... Pero seguir con ello, ¿eh? Me ha gustado muchísimo la idea Meter más cosas en el planeta de alguna manera Eventos Algún tipo de elemento vivo en el planeta No sé, cosas así Algo que te dé un poquito de miedo al estar fuera, ¿sabes? Solar fresh Espera, eso no debe ser Vale Quizá un concepto multiplayer también estaría guapo No sé, pero me ha gustado, me ha gustado En fin Sacad vuestras conclusiones Comentádmela abajo en los comentarios Y espero que os haya gustado Déjate un like, suscríbete y esas cosas Chao